La Secretaría General de Gobierno, Sejuego, en la cuenca del Papaloapan, dio a conocer que existe total tranquilidad en los municipios de la cuenca para que se realicen las elecciones de manera apropiada. Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación que sea motivo para que exista un foco rojo en los municipios, a pesar de que el pasado viernes el Palacio Municipal de Valle Nacional fue tomado. La Secretaría General de Gobierno aseguró que no existe problema alguno en la cuenca y aunque en unas semanas se realizarán las elecciones, no hay nada que detone un foco rojo en estos días. Cabe destacar que este lunes fue asesinado el comisariado ejidal de Las Palmas, Maximino Salinas, de Jocotepec, Choapan, por un problema agrario. Pero esto no entorpecerá la tranquilidad ni las elecciones, ya que en este lugar se realizan a través del sistema de usos y costumbres. En donde pueden suscitarse algún problema es en el distrito de Choapan, en los municipios de Santiago Llaveo, San Juan Jaltepec, Otzolotepec y Puzbetacán. Informo Dora Timoteo